Diez startups finalistas del certamen Talent Summit que han presentado sus proyectos relacionados con la gestión de los recursos humanos, un evento que organiza anualmente la Fundación Transforma España y que ha acogido por primera vez la ciudad de Alicante. No podemos generar un ecosistema en torno a la industria tecnológica si no somos capaces de generar el talento, de ofrecer gente con las capacidades para que las empresas vengan y sepan que tienen aquí profesionales que se van a quedar además aquí, que van a trabajar en esos proyectos. Este acto ha contado además con la participación de ponentes expertos en el sector del emprendimiento, del talento y de las empresas en materia de recursos humanos. A nosotros es un orgullo el tenerlos aquí en nuestra ciudad para que llegue a todo el mundo que aquí se está trabajando, para que el talento se quede en esta tierra, para que venga talento nuevo y que Alicante sea por fin esa capital de la industria tecnológica del Mediterráneo. Entre los ponentes el presidente del Talent Summit y exministro de Defensa Eduardo Serra, quien considera fundamental este tipo de programas para estimular el talento. Nosotros nos fijamos en los emprendedores que se fijan en el talento y esta es una manera de estimular que España tenga más emprendedores en talento que todos los que produzca serán necesarios. Alicante sigue así su apuesta por convertirse en la capital de la industria tecnológica, una ciudad que apuesta por un cambio de modelo productivo mediante la generación y captación de empresas innovadoras de base tecnológica, promocionando actividades enfocadas en el emprendimiento digital.